A Rubensito Pradel, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos los invitados. Tal vez a todos los que no me conocen, mi nombre es Rubensito Pradel Roca, exdirigente del territorio Parque Nacional de Cibólico de Timis. Tal vez en unos momentos lo han visto luchando por este proceso de cambio que en realidad lo están moviendo, ¿no? Entonces me alegro estar acá, agradecer también aquí a la licenciada Grigoro, al doctor y al hermano Pedro y a la hermana, que esta invitación, juro, que realmente cuando me la invitan a este evento, me siento contento a verla con muchas caras, nuevamente a algunos hermanos conocidos, pero en realidad voy a ser puntual a este intercambio de profesión. Para ver la temática política en este tema de nuestro hermano presidente, las cosas puntuales, lo que decía el hermano Gregorio, en realidad nosotros como pueblos indígenas de Timis, cuando decimos el proceso de cambio, en verdad nosotros estamos muy contentos, porque en verdad, digo un hermano presidente, ha cambiado la temática, y además nosotros como pueblos indígenas estamos muy contentos como tierra baja. En aquello tiempo, en el ex presidente de cada ochenta, cuando nosotros los pueblos indígenas como Mueño y Uracaré, estuvimos mal mirados como si fuéramos sido salvados, gracias al hermano presidente, que hoy, quien la constitución política del Estado, lo reconoce a las 36 nacionalidades que existían en Bolivia. No, entonces por ese lado, hermano, estamos alegres. Y por otro lado, decir lo que decía el hermano Román Loaiza, hace mucho tiempo, cuando tenía por lo menos mi once año, lo escuchaba en su discurso, cuando era hermano, que era hermano que caminaba agarrado de la mano con el hermano presidente, y me gustaba escucharles su discurso. Pero cuando ya iban peleando, se desgustaron y se alejaron. ¿No? Pero llegó el momento que también nosotros empezamos a luchar, porque nos hemos visto preocupados. Yo, hermano, lo que le hablo, ha empezado la asamblea constituyente en el 2001. No, entonces, hermano, lo que yo veo hoy, creo que es muy importante. El relato decía el hermano Román, que todas las veces acá, verdaderamente, hay violaciones, hay mucha corrupción, pero ¿de qué fruto quedaron eso? Hay que ser claro y sincero. Hace rato decíamos al hermano Román Loaiza, que me disculpe la expresión, cuando hablamos de narcotráfico, pero fruto del neoliberalismo, hermano. Ellos han venido a sembrar eso y el pueblo boliviano se acudió. Así que, hermano, nosotros como bolivianos no tenemos la culpa. Son los que han venido los neoliberalismos y eso es lo que nos han dejado. Yo también estoy muy triste al escuchar cuando hay violaciones, pero también nosotros, hermano, nosotros en nuestras organizaciones siempre decimos hermano y hermana, porque esa es la cultura y la costumbre que nosotros hablamos. Porque cuando nosotros decimos el compañerismo, no nos suena bien, hermano. Entonces, hermano, entonces lo que yo puedo decir en este proceso de cambio, como yo me acabece, de Timniss, nosotros estamos bien unidos más que nunca apoyando al hermano presidente con este proceso de cambio. Compañeros, hermanos, hermanos, lo que estamos muy alegres que tal vez cuando se lleva, se trabaja la agenda patriótica hasta 2025, nos va a llevar por buen camino. Creo que el que lo sabemos lo estamos hablando. Hay muchos de mis hermanos que políticamente no lo entienden. Este rato decía el hermano Román que el que lo lucha, lo sacrifica, es dejar de un lado. Pero eso no puede ser, hermano. Tal vez, hay que ser consciente, el que le habla ha sido también torturado, casi ha perdido la vida por defender a su pueblo, por hablar del hermano presidente, porque, hermano, nosotros como indígenas de Tierra Baja estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo. Porque, hermano, en ningún momento los exgobernantes habían visto a los pueblos indígenas en el territorio que por lo menos ahora tenemos educación y salud. Aquellos tiempos no había. Nosotros, como podamos, podíamos, nos curábamos con medicina tradicional. Caminábamos día en día, pero si el que podíamos nos salvábamos el que no podía se muriera. Ahora, gracias al hermano presidente que ya tenemos centros de salud, tenemos por lo menos centros educativos, ya vamos a tener también, hermano, carreteras vecinales. El que le habla va a seguir luchando de temas de la carretera porque esa es la única instancia que va a ser beneficio para el territorio. ¿No? Entonces, hermano, tal vez, un poco complementando lo que decía aquel hermano Román Guaiza, en unos momentos decía que da pena que puedo como para llorar, decía. Pero, hermano, ¿cree que yo analizando profundamente a su discurso, a su expresión, creo que el hermano presidente, vuelvo a recalcar, un tiempo estaban bien, no sé qué será motivo que sea, siempre pasa, pero, hermano, con eso no podemos estar resentidos, hay que seguir apoyándonos unos a otros. Nosotros en ningún momento nos vamos a deslindar, aunque nos dejen a un lado, pero, el corazón firme y la firmeza como pueblos indígenas vamos a seguir luchando con este proceso de cambio, más que todo como pueblos indígenas, a donde estemos, estemos, le agradecemos, porque gracias al hermano nos alegra escuchar cuando se convoca al G77 más China en la ciudad de Santa Cruz y también nosotros como pueblos indígenas estuvieron presentes agradeciéndole, aplaudiéndole al hermano presidente, porque, hermano, me alegra ver que a los 173 países estaban presentes en ese momento y tanta bandera flameando, pues, nos sentimos muy orgullosos y contentos de haber estado ahí como boliviano. porque, hermano, todos como bolivianos debemos apoyar nuestro proceso de cambio. Con estas pequeñas palabras, les digo muchísimas gracias porque va a haber el momento que vamos a seguir intercambiando ideas y debate, hermano. Muchísimas gracias. aplausos 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 Aplausos